Cuando la gente duerme, sales tú Chaqueta sobre el hombro en la noche azul Dueño de una guitarra, en la mente cosas raras Y en tus ojos hay ingenuidad Para uno, para uno, una estrella te guiará Has cambiado tus zapatos con un poco de libertad Más solo que no se vive sin amores Tú morirás para uno, vas soñando, delirando Las piernas andan solas La calle es como un río y sabe agotirá Tampoco tú, muchacha, puedes cambiar tu vestido Pobre de tus ojos no hay sinceridad Tagadudo, tagadudo, una estrella te guiará Has cambiado tus zapatos con un poco de libertad Más solo que no se vive sin amores Tú morirás para uno, vas soñando, delirando Para uno, vas soñando y una estrella te guiará Has cambiado tus zapatos con un poco de libertad Más solo que no se vive sin amores Tú morirás para uno, vas soñando, delirando Pobre de tus zapatos con un poco de libertad Más solo que no se vive sin amores Tú morirás para uno, vas soñando y una estrella te guiará Tampoco tú, tú morirás para uno, vas soñando y una estrella te guiará Tampoco tú, tú morirás para uno, vas soñando y una estrella te guiará Más solo que no se vive antes Estona'T si vive sin amores